El gobierno del presidente Felipe Calderón estuvo marcado por una ola de muertes y también desapariciones sin precedentes. Madres que no saben qué ha pasado con sus hijos rezan para encontrarlos y poner fin a años de angustia. Paulina Gómez tiene el reporte. Basta ya, basta de impunidad. Con velas y cruces, familias de desaparecidos recordaron a sus seres queridos. Le arrancan a uno un pedazo de alma y vivir todos los días con angustia, saber si ella está bien, en qué condiciones vive. Su hija Elizabeth desapareció este año de su casa en el Estado de México. Activistas evaluaron al gobierno saliente. No logró cambiar la suerte de estos secuestros, de esas desapariciones y de esas muertes. No logró, bañó a México en sangre. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que son miles los desaparecidos durante este sexenio. Y cuando a Felipe Calderón le quedan unas cuantas horas para dejar la presidencia del país, las familias afectadas exigen justicia. Deja un dolor atrás inmenso. Deja el país como un camposanto, como un gran panteón. Deja el país desgarrado en el tejido social en muchas regiones del país. Según activistas, 98% de las desapariciones son obra del crimen organizado que cada vez usa métodos más sofisticados para deshacerse de sus víctimas. Porque la nueva estrategia de los delincuentes es desaparecer los cuerpos, disolverlos en ácidos, quemarlos en diésel, para no dejar un solo rastro físico. Esto hace que el número de víctimas sea incalculable. En la Ciudad de México, Paulina Gómez, Estrella TV.